Señoras y señores, amigos de TNT Sports, ya arranca la fecha número 24 del campeonato de la primera edición. Buen público, Marcelo Muñoz. Se observa también la cancha en buenas condiciones, como esté el ambiente. Acá están los protagonistas, acá están los futbolistas que ya saltan al terreno de juego. Ya se inicia y ya se marcha. Chilbato que indica el comienzo del fútbol. Atención, Cabrera, el remate abajo. ¡Goooo! ¡Palo allá afuera! Bueno, ahora de verdad, si no, evidentemente. La tajada de la fecha, ¿está? En el giro, ahí. Fíjate, cuando saca el pie, siente algo, parece que se va lesionado. ¡Ojo, ojo! ¡Vamos, Marcelo! ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! La imagen es... Sí, ya ha enganchado la fecha. Y metió la zurda, enganchó. Se llenó a Amagues. Pega de esto. ¡Será golazo! ¡No, no, no! Era el gol de la fecha. Se llenó de Amagues, Ismael Sosa. En el centro, falló Pará, se le queda a Fernández el gol. ¡Goooo! ¡Goooo! ¡Más puntero que nunca del fútbol chileno! Buenas noches, día lunes, 21 horas en punto. Y iniciamos un nuevo capítulo de goles, el estelar de la fecha. Una fecha que no se pudo disputar en su totalidad por diversos motivos, pero que sí tuvo seis de ocho encuentros disputados y que no cambia, en todo caso, lo que está pasando en la parte alta de la tabla de posiciones. En eso lo vamos a contar todo y mostrar, por supuesto, a través de los compactos, junto a Don Arturito Niño. ¿Cómo te va, Arturo? ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo están? Saludar a toda la gente que está en su casa. Yo creo que ya todo un poco en ambiente diciochero. Sí. Pero hay que revisar lo que dejó la fecha 24 porque es mucho que analizar. Debut de algunos técnicos, algunos equipos que se escapan en la parte alta, muchos duelos importantes en la parte baja, mucho que revisar, mucho que analizar en la previa de las fiestas patrias. Recordar que no se jugó el clásico entre Colo Colo y la Católica y el partido entre Everton y la Calera. Son los dos partidos que quedan pendientes de esta jornada. Es verdad. Y que eso puede modificar un poco, por ejemplo, la diferencia real que tenga de puntos Colo Colo con la Universidad de Chile, que son los dos equipos que están peleando lo más alto de la tabla. La Universidad de Chile, esta Universidad de Chile, que ha sido el equipo más regular de este año 2024, que ha hecho una segunda rueda espectacular de la mano de Álvarez y que además tiene una muy buena, la mejor defensa del campeonato. Eso hace incluso que se haya cumplido o se haya batido más bien un récord en el arco. Ya se lo vamos a contar. Pero a través de Leo Fernández, la Universidad de Chile, con un gol en la agonía, se afirma en lo más alto de la tabla. Y en la región de Atacama había un duelo de entrenadores que debutaban por parte del local de Deportes Copiapó, debutaba Hernán Caputo. Y en la banca de Unión Española volvía un ídolo, un histórico como José Luis Sierra, un partido entretenido, al igual que el del año pasado en la tercera región. Una guerra de goles que deja muy complicado al elenco local de Copiapó, muy complicado en la parte baja. Ya una Unión Española que con puro talento saca adelante la tarea y se mete en la lucha por un cupo a Copas Internacionales. El que no está complicado la tabla, pero por lo que hizo en la primera rueda, es Coquimbo Unido. Uno le va a exigir más al elenco de Nano Díaz porque sabe lo que puede dar, porque lo mostró en el primer semestre y porque no ha logrado buenos resultados en esta segunda parte. Ahora se medía ante O'Higgins y los coquimbanos pudieron rescatar un punto. Y sabía un partido que era importante en esta fecha, era la verdadera final que jugaban Audax Italiano y Cobreloa en la Florida. Bueno, el elenco de Juan José Rivera sacó adelante la tarea, derrotó a los lovinos por 2 a 0, le saca ventaja en la tabla de ubicaciones y deja a Cobreloa en zona de descenso directo. Quedan seis fechas todavía, pero lo de Cobreloa es realmente preocupante y Audax que respira en este momento, pero que aún sigue complicada en la parte baja de la tabla de ubicaciones. Hubo un golazo en ese partido. Vamos a ver si está en los elegidos por la producción, porque queremos que ustedes sean parte de esta edición de goles. Están viendo en pantalla el código QR para participar por el gol más lindo del desarrollo de la fecha 24, fecha que se jugó entre el sábado y el domingo. Y queremos que ustedes nos cuenten cuál fue el gol más bello que ustedes conseguían. Hubo varios, así que no está fácil acá elegir el gol más lindo de esta fecha 24, pero queremos conocer su palabra, así que vaya y escanee ese código QR de inmediato. Mientras, Arturo, nos metemos ya en la acción. Sí, porque Universidad de Chile sabíamos que Colo Colo no iba a disputar su encuentro y tenía la posibilidad de aumentar la ventaja en la tabla de ubicaciones, pero tenía un duelo contra un equipo que venía enfrentando, que había enfrentado dos veces en Copa Chile. Un palestino siempre difícil con bajas, es cierto, pero un partido vero que a la U se le complicó hasta el último minuto. Sí, pero la verdad es que la U lo está pasando bien y eso se nota, o sea, más allá de que el juego en esta ocasión no fue el mejor. De hecho, cuesta encontrar puntos bajos en esta Universidad de Chile 2024 y yo creo que este fue el partido más bajo que le hemos visto a Charles, siendo que ha sido increíble desde su llegada al mediocampo de la Universidad de Chile, pero hilando fino podemos considerar que este no fue su mejor encuentro. Bueno, veíamos varios acercamientos, acá por ejemplo un remate de media distancia que Rigamonti mandaba al córner, había sido de Aránguiz ese remate a los 12 minutos. Estaba Escubi Castañeda. Y acá Leandro Fernández que comenzaba a avisar primero probando las manos de Rigamonti al primer palo, bien el arquero de Palestino, no fue una aproximación tan cercana, en realidad la U no tuvo tantas llegadas claras. Y esta es la primera de la visita de Palestino con ese remate de Michael Fuentes Baduli cruzado que termina teniendo la buena contención de Gabriel Castellón que en ese minuto del partido ya había batido el récord de Johnny Herrera y le faltaba todavía el del Superman Vargas. Y lo iba a cumplir más adelante, ya nos metemos en los primeros minutos de la segunda parte con otra vez la Universidad de Chile atacando, buscando de todas las formas posibles porque eran tres puntos que le venían demasiado bien para tener una semana más relajada y hasta Palacio intentando de cabeza la Universidad de Chile que le dieron un par de días de descanso, merecido creo yo. Durante estas fiestas patrias algunos que vivían fuera han podido viajar a visitar a sus familias. Pero bueno, hay que decir que del otro lado había jugadores interesantes también como por ejemplo ahí la jugada que se da en el anticipo de Román en el área chica después de lo que hacía Fuentes y nuevamente la Universidad de Chile al ataque con un hombre que iba a ser clave en los últimos minutos. Leandro Fernández que nuevamente intentaba probando desde larga distancia que se convertía en el gran protagonista de esta última parte del encuentro buscando a la U, no le sobraban los espacios en esta, se quiso pasar de listo. De hecho en el término del partido Marcelo Díaz, nuestro compañero, le pregunta por esa jugada y dice bueno, hay que intentar de todas formas, uno nunca sabe lo que te pueden cobrar. Obviamente ahora está la tecnología, ahí termina carándose con Benjamín Rojas, no hay penal claramente, pero era un aviso del jugador que más intentaba, que más buscaba. Pero ojo que Palestino si bien no tuvo ocasiones claras, siempre tuvo algún acercamiento, se aproximó al arco de Castellón que en ese momento ya había batido el récord, 669 minutos, el arquero con más imbatibilidad de la U en la historia de la primera división, que acaba y ha amenazado su récord por este remate de Dilan Zúñiga que se iba desviado. Los descuentos en este partido iban a ser clave, determinantes para esta Universidad de Chile que hoy es el que mayor opción tiene para ser campeón, ya vamos a estar revisando la tabla, pero ahí está muy bien Rigamonti, evitando lo que hubiese sido un autogol. Sí. Y acá Vero, minuto 91, habían dado siete adicionales, Asadi se juntaba con Sepúlveda, que estaba jugando ya prácticamente como un carrilero por el sector izquierdo, le queda Leandro Fernández tras la pifia del Chorri Palacios y el delantero argentino no perdona, de zurda, mandando a colocar el balón, desatando la algarabía en el Estadio Nacional y con el festejo con la selfie. Jugador de equipo grande Vero, un jugador que aparece en este tipo de instancias, un partido que perfectamente puede marcar un antes y un después en esta campaña, 1-0 para la U y ventaja definitiva a través del gol de Leandro Fernández. O sea, había tenido una semana especial, emotiva, por una pérdida familiar, Leandro Fernández, él lo cuenta después en las declaraciones pospartido, y habla también de la importancia, ¿no?, de estar cerca de la familia, de poder a través de un gol entregar una pequeña alegría en un momento complejo. Es un jugador demasiado relevante y determinante en este campañón que está haciendo la Universidad de Chile 2024. Era importante para la U ganar Vero, tenía la posibilidad de que Colo Colo no jugara, no tenía la presión de conocer el resultado del cacique, lo hizo bien, creo que saca adelante un partido difícil, digamos que a la U, tanto este partido con Compiapoc como el partido con Palestino, son de esos encuentros que después uno si revisa la campaña de un equipo que eventualmente sea campeón, son los que uno dice, chuta, acá la U mostró jerarquía, acá la U sacó chapa de campeón, y el gol de Leandro Fernández probablemente se recuerde después si es que llega a levantar la corona. Sí, por eso yo había nombrado al pasar que quizás no todos los rendimientos individuales fueron los mejores en este partido, pero en realidad es un detalle, porque esta Universidad de Chile primero se armó muy bien, después se reforzó muy bien a mitad de año, ya sabiendo que era candidato al título, y de partida al hablar de reforzar, yo te diría que desde el tema Álvarez, cuando el año pasado, aunque lo niegan, ya lo habían empezado a contactar, a eso de mitad del año 2023, la verdad es que es importante, porque es un técnico que cumplió muy bien su labor el año pasado en Guachipato, y que demuestra este año que no fue una casualidad, porque está haciendo lo mismo en una Universidad de Chile, que necesitaba justamente un técnico así, un técnico líder, que le entregue la confianza a sus jugadores, y que además sea muy bueno en el juego colectivo, porque la Universidad de Chile hoy te permite destacar figuras individuales, pero también destacar el juego colectivo, que lo ha hecho diferente a otros rivales, pero bueno, la Universidad de Chile además, digamos que está peleando la Copa Chile también, entonces se las ha manejado muy bien, se las ha ingeniado bien Álvarez, para poder cumplir en ambos frentes. Nos vamos a otro partido, habíamos anticipado que este iba a ser un partido, probablemente de muchos goles, que se iba a jugar la vida, deportes copia poco, que se medía ante la Unión Española, el tema es que la visita le iba a amargar la jornada a los copiapinos, que necesitan con urgencia sumar tres puntos, le quedan seis fechas y están sufriendo con el licencio. Se jugó en el Estadio Luis Valenzuela, con el debut por el local de Hernán Caputo en la banca, y en la visita José Luis Sierra, que ya supo ser campeón como jugador en Unión Española el 2005, y como entrenador en aquel transición 2013. La acción comenzaba con esta buena jugada de Jorge Luna, el remate de Isaac Díaz, y tremenda tapada de Franco Tornaccioli para mandar al córner, avisaba al local, en un encuentro que esta sería la tendencia, mucha intensidad, mucha llegada de ambos lados, y continuaba el minuto 37 con este centro de Jonathan Andía, y el cabezazo del torito de Fresia, que nuevamente era bien capturado por Tornaccioli. Era en todo caso un partido entretenido, la necesidad de ambos elencos por sumar tres unidades, el empate tampoco les venía bien a ninguno, mucho menos perder en el caso de Portes Copiapó, y esto pasaba antes de finalizar la primera parte, una buena, linda jugada, una pared ahí de Emiliano Vecchio, que iba a ser jugador que se lució durante todo el encuentro, Vecchio que se encontraba con González, le quedaba Aránguiz, remataba por arriba, eso en la primera parte, y en los primeros minutos del segundo tiempo, nos vamos a encontrar con ese centro de Yerko Yanedel, el remate de Isaac Díaz queda en el palo. Ya lo dijimos, este fue el partido más entretenido de la fecha, mucha llegada, por ejemplo, en la siguiente acción después de ese palo de Isaac Díaz, nuevamente el travesaño le decía que no a Copiapó, buen remate de Jorge Luna, una de las figuras del encuentro, un jugador siempre peligroso, y en el 55 solamente segundos después de esa buena acción de Luna, vendría este buen pase largo, esta buena habilitación de Jonathan Andía, para que el Maxi Quinteros anotara su tercer gol del campeonato, y le diera la ventaja momentánea al local, un gol que le daba vida, que le daba oxígeno al León de Atacama, bien por Andía, por el centro, bien por Reinero también, que había ingresado en el segundo tiempo, en el comienzo de la acción, y por supuesto bien la definición del Maxi Quinteros, siempre peligroso dentro del área, para poner el 1-0. Golaste de jugadores peligrosos, bueno, empieza a aparecer el código QR, porque ustedes pueden elegir este, el golazo de la fecha, de Emiliano Vecchio, la habilitación tremenda de otro gran jugador y peligroso, que es Ariel Uribe, una jugada que empieza en la mitad de la cancha, con el pase largo de Ramírez a Uribe, y finaliza con ese bombazo de Emiliano Vecchio, que se lució durante todo el partido, si usted quiere votar ese como el gol más lindo, ya sabe, código QR. Y la acción continuaba, tres minutos después, Unión Española iba a tener esta acción, que terminaría con el 2-1 de Pablo Aránguiz, que en el primer tiempo tuvo varias, tuvo dos o tres remates bastante interesantes, pero después de esta buena habilitación de Ariel Uribe, figura del partido, termina definiendo bien cruzado, dejando sin opciones a Leighton, para poner el 2-1, y lo quiere en ese momento la remontada, para la furia roja. Sí, atención a esto, que iba a ocurrir en el minuto 77, una buena jugada colectiva. Este era un golazo. Y era un golazo, pero ese tiro de Leandro Venegas da en el palo. Y Franco Torres, que había ingresado en el segundo tiempo, parte por la derecha, acción individual, combina con Reynero, Reynero lo ve de nuevo, y bien de zurda Torres, para anotar el 2-2, un gol que parecía definitivo en el partido, que le daba vida nuevamente a Copiapó, lo mantenía en la lucha por no descender. Buena la definición de Torres, que había entrado por luna en la segunda mitad. Pero este partido, ya lo dijimos, tendría varios goles, y la acción no terminaba ahí, Verón. Iba a terminar con polémica este partido, no tanto por la jugada, te diría, y por el gol, en definitiva, de Leandro Venegas, sino con la línea, cuando la jugada es revisada, la línea que tiran desde el bar, es lo que hace dudar, ¿no? Si está realmente bien trazada esa línea, en el lugar donde tiene que trazarse la línea. En esa repe se ve muy adelantado Venegas. Exactamente. Pero después de la revisión del bar, y después del trazado de las líneas, queda ahí la duda de la posición del Toro, que digamos que más allá de si hay polémica o no, su rendimiento ha sido tremendo en la Unión. Pero ahí estaba, polémica la jugada, según duda la gran polémica de esta fecha 24. Terminaba el encuentro, victoria 3 a 2 para Unión Española, en condición de forastero. Comenzaba de buena manera, con el pie derecho, el ciclo de José Luis Sierra, al mando de Unión Española. Y Copiapó, que quedó a cuatro puntos de Cobreloa. Sí, a ver, estas son las polémicas que te dejan pensando, y que te dan tema también para la semana, considerando la necesidad que tenía Copiapó de sumar también. Entonces, se entiende, para el hincha de deportes Copiapó, los reclamos y las dudas son súper válidas, en el momento en el que llega el gol, que es los descuentos, a minuto 97, y con esa línea que te deja bastante interrogante, no debería pasar este tipo de cosas. Yo entiendo que se trabaja para que no queden dudas que la tecnología lo que debería hacer es aclarar los panoramas y no complicarlos aún más. En esta oportunidad, me parece a mí que deja ahí varias dudas que no deberían existir. Esperemos que se siga trabajando para ello. Hablemos de Audax. ¿Qué partido es? Y hablemos de Cobreloa, que lo está pasando muy mal, y parece difícil que pueda remontar, Arturo. Es que el nivel de Cobreloa no permite, lamentablemente, ilusionarse con que un equipo grande, como los loinos se mantenga en la primera división. Es cierto que hay otros equipos que están muy complicados, pero esta visita a Audax en la Florida era un partido clave. Era la oportunidad de Cobreloa de sacarle ventaja a los itálicos en la tabla de posiciones. Un partido en el equipo de Giovannioli tenía una linda oportunidad, pero finalmente fue el elenco de Juan José Rivera que dio el golpe, se quedó con el triunfo, y esto fue lo que ocurrió en el Estadio Bicentenario de la Florida en la final, en un partido de seis puntos entre Audax Italiano y Cobreloa. Cuando la tarde se teñía de naranja en la Florida. ¿Partido difícil hoy día? Sí, partido difícil, pero tiene que ganar el sonido del corazón. Los que celebraron fueron los Thanos. Tres puntos necesarios y sobre todo acá en casa que nos queremos hacer puertos. De todos lados, los zorros llegaban a repetar el Bicentenario de la Florida. ¿De dónde venía a ver a Cobreloa? Eh, de Calama. Venimos de los Andes, allá en Valparaíso. De allá. De allá. Magul. Algunos llegaron de lejos, pero este hincha se pasó. Desde Londres, Inglaterra, 14 horas de viaje. Lo hice coincidir justamente para venir a ver a Cobreloa hoy día. Historias que deja el fútbol. Las graderías del recinto floridano se teñían de naranja, pero los locales también se hacían sentir. Últimas arengas antes de la batalla. Equipos a la cancha. Estamos listos, Diego Flores, porque así arrancó esta final por el descenso entre Vitálico y Loínos. Arranca o no arranca. Arranqueme, grillo, querido. Y ya lo viven. Anda, Citagrano y Cobreloa. Partido de ida y vuelta en el inicio hasta que llegó el primer inconveniente para los saudinos. Bazán remató y sintió de inmediato la lesión. El argentino abandonaba el terreno de fuego en Camilla y el Piña Villanueva lo esperaba en la banca con una poco tierna aleja. Hagan caso, muchachos. Uno que estuvo atento fue el Nico Orellana que estaba solito y aventajó a los saudinos. Se abre la cuenta en la Florida. Un gol importante y que parecía fácil, pero hay que estar ahí. Sí, sí, por suerte me quedó la pelota ahí, el rebote y entró. Darcho no lo podía creer y para peor la bancalodina se llevó a un reto después. aunque todo terminó en risas, risas que no se veían en las caras de los itálicos que se llenaban de reclamos. Bueno, profe, el juez sacó a la amarilla, pero para la banca local. ¡Muchas gracias por todo la vida para nosotros! ¡Muchas gracias! Antes del fin del primer lapso, una vuelta a Nadel que hubo el siguiente del empate pero el palo tiene el auxilio de Tomás Ahumada. Creo que nosotros tuvimos mucha chance de gol en el primer tiempo y bueno, no pudimos capitalizarla, ellos se encontraron con un gol después de un rebote. Giovanni Goli se llenaba de nerviosismo en la banca. Igual que los cincos lo dinos. Hasta que llegó el grito de desahogo para los zorros. Cuerda final, Inza Orralde y el centro, ¡cabezazo! Gol de Cobreloa. ¡Para Gués! ¡Gol! Pero... Están al límite. Yo creo que lo están revisando. Diego Flores anuló el tanto porque la pelota había salido. A nosotros no nos quedó claro, entonces acudimos al bar de goles. Sertivamente la pelota estaba, había traspuesto la última línea. Sí, Cristian, nosotros lo revisamos y está bien anulado, pero los reclamos seguirían. La banca italica se volvió loca reclamando esta mano. Me parece que le da ahora el que juzgarla en qué condición. El capitán Nico Fernández también le hizo saber su postura al árbitro. Y claro, obviamente habían cosas que no creíamos que correspondían cobrarla, pero nada, eso quedó en la cancha, no nos preocupamos del arbitraje y pensando en nosotros nomás y en el partido que viene. por su parte, Flores fue muy claro cuando le explicó el no cobro a Fabián Torres. cuando viene cobre, no viene también Marte Santiago. En fin, vamos al otro lado porque hay penal para Cobreloa. Aunque en la bancotina no están muy convencidos, vaya a verlo mejor, Diego. Clarito, no hay penal y para peor, Javier Parragués se iba a las duchas por simular. El tema de la amarilla para mí no es la amarilla porque creo que él no la pide, el penal lo cobra el árbitro, entonces creo que la amonestación es cuando el jugador pide un penal o exagera mucho el penal y simula, pero en este caso me parece que lo cobra el árbitro, pero bueno, no es que nos condicionó esa expulsión, ya veníamos mal en el partido, pero son detalles que te dejan con un jugador menos en unas instancias que son sumamente importantes para nosotros. Pide la pelota a Flores, terminó, terminó, terminó el bicentenario de la corrida, el áudas lo gana 2 a 0. todavía en que te un paso pensando en la lucha con la permanencia, ¿no? Sí, sí, necesitamos tres puntos, era importante. así que estamos muy felices que hemos trabajado muy bien. Además, todo el partido con Parragué y con todo, ¿no te importó nada? Sí, muy duro, muy duro rival, estamos peleando ahí abajo, así que estos puntos lo vienen muy bien. Sí, sí, necesitábamos este triunfo, estábamos en zona de ascenso y necesitábamos salir sí o sí de esa parte. Un desahogo importante también, considerando toda la tensión que conlleva estar en la zona de ascenso. Claro, claro, sí, hay mucha tensión estar peleando en esa zona, está bastante apretado, hay muchos equipos peleando abajo y nada, como te digo, era un triunfo importante, teníamos que ganar sí o sí en casa. Sí, sí, una derrota que claramente no esperábamos, vinimos a buscar otros puntos, sabemos que estamos al debe en la parte visitante y bueno, queríamos que hoy era el partido para salir de ahí, para tomar un poco más de respiro por las fechas que quedan, pero bueno, nos encontramos con una derrota que claramente no esperábamos y miren cómo se dio el desenlace del primer tiempo. Sí, sabemos que terminó el encuentro, pero ponga atención a lo que viene, él es Daniel Piña, que salió emocionado del terreno de juego, preguntamos el por qué y esto, nos dijo, no lo estaban pasando bien y por eso se nota la emoción en tus ojos. Sí, sí, buenas noches, sí, primero que nada emocionado por el rendimiento del equipo, no me estaba tocando jugar, tenía poca continuidad y es mi primer partido como titular con el equipo que llevo 14 años, los 9 años soñando este momento y en esta instancia de estar peleando abajo que no es lo que queremos, pero es lo que se dio el año y emocionado solamente por el momento, por jugar acá, llevo, como te dije, 14 años entrenando, jugando acá y emocionado solamente porque el equipo es mi amor y nunca quiero verlo abajo y voy a hacer todo lo posible junto a mis compañeros de sacar esto adelante y el equipo no va a descender, nosotros vamos a hacer todo lo posible y no vamos a descender. ¡El Choc! ¡El Choc! Y al igual que esta señora ¡Nos vamos felices con el triunfo itálico! Linda imagen la de Daniel Piña Vero, jugador joven que no le había tocado jugar, toda la emoción y el sentimiento de tratar de sacar adelante a su club, que dijo que es hincha de Audax italiano, el sentimiento de pertenencia a un Audax que llega a 25 puntos, le saca uno de ventaja a Cobreloa, pero la situación de Cobreloa Vero es compleja porque además tiene una diferencia de gol de menos 29, o sea, es prácticamente tener un punto menos. Sí, es complejo el panorama, lo decíamos cuando presentábamos la nota de Felipe Cartagena, por lo demás. Tremendo, Felipe. Sí, impresionante, siempre nos sorprende. Pero es difícil porque por el juego uno no encuentra una solución, no es como que te diga no, la verdad que tuvo mala suerte la próxima semana puede ganar. Es difícil, es un trabajo muy duro. Bueno, llegó Dalcio Ño Bañoli que ya lleva un par de semanas trabajando en el equipo, un par de meses, ya lleva dos meses. más o menos, sí. Pero no le ha sabido, no ha podido en realidad sacarle rendimiento a este club que yo creo que desde la conformación ya tiene eficiencias. Pero es un club que uno siempre le va a exigir mucho por su historia principalmente y sus hinchas también por eso le exigen tanto principalmente de local. pero de visita tienen que sumar porque esto ya está en la recta final. Nos metemos en un duelo que ya le habíamos adelantado tiene que ver con O'Higgins y con Coquimbo Unido un partido que era importante Coquimbo Unido fue protagonista de la primera parte y en la segunda ha tenido un bajón importante en su fútbol también en lo anímico. Bueno, se le fue una pieza clave como es Luciano Cabral y de ahí en más no ha sabido levantar sumó un punto en todo caso en el estadio del Teneo. Arbitraje de Rodrigo Carvajal en el estadio del Teniente de Rancagua el partido entre el elenco de Víctor Fuentes y de Fernando Díaz que comenzaba con esta contra de O'Higgins tras ese córner ejecutado por Coquimbo Unido Joaquín Tapia que iba a rematar después de una buena jugada individual por el sector izquierdo se abría el espacio para el remate el mono que le alcanzaba a rozar y el balón daba en el travesaño bien por Sánchez bien por Tapia también un jugador que ha mostrado buenas condiciones jugador que Víctor Fuentes bien conoce desde el fútbol joven y que avisaba en la primera del encuentro. Y de ahí nos vamos a los últimos minutos del primer tiempo con el gol de Arnaldo Castillo el centro es de Diego Bonanote aparece también el pivoteo de Juan Ignacio Díaz y a los 42 minutos los dueños de casa podían festejar con su gente un buen gol de balón detenido jugada preparada podríamos decir puede ser puede ser pero era un gol que le da una ventaja importante el tema es que no la pudieron mantener Así es porque en el 48 tras una serie de rebotes sería Bruno Cabrera que captaría el balón remate de derecha que deja sin opciones a Carreño para anotar el 1 a 1 darle vida a Coquimbo y golpear porque es un gol de Camarín lamentablemente O'Higgins para las aspiraciones del elenco celeste no pudo mantener la ventaja bien por los piratas que igualaban rápidamente el encuentro que en su segunda mitad iba a tener nuevamente un aviso por esta buena jugada de Tapia por el sector derecho que eludía Cornejo centro que rebota en un defensor y que sería nuevamente Sánchez que mande al tiro de esquina Si un segundo tiempo accidentado ya vamos a revisar una imagen bien impactante pero antes un gol que termina no puede terminar en celebración oficial al menos porque era una ventaja importante la que sacaba a Coquimbo en 56 minutos de partidos a jugada por el sector izquierdo el tanto de Arnaldo Castillo una jugada que va a ser revisada por el VAR y bueno Sánchez que no reclama porque me parece que no se había dado cuenta y además tenía complicidad en la acción no había sido una buena respuesta de uno de los buenos arqueros de esta temporada hay que decirlo pero que en esta jugada no estuvo bien pero el gol sería anulado por esa falta por esa falta de buena nota sobre Dylan Glaby y ahora en el VAR vamos a ver claro ahí está sí un codazo finalmente de buena nota contra Glaby bien anulado porque sabes que había pasado piola como dicen por ahí para algunos pero el juez del partido Rodrigo Carvajal finalmente invalida la acción invalida el tanto y todo se mantenía en empate y tarjeta además para buena nota amarilla además para el talentoso volante y otro talentoso es Alejandro Azócar una zurda interesante que ha aparecido en la cuarta región que con este buen disparo casi pone en ventaja a los piratas pero el vertical le decía que no al buen jugador número 11 de Coquimbo muy buen remate que dejaba sin opciones prácticamente a Carreño pero el palo le decía que no a lo que podía ser el triunfo pirata y esto es lamentable si es tremenda esta imagen nada más encima del partido estaba terminando quedaba muy poquito 90 minutos de partido y se dan cuenta que algo grave estaba pasando era la lesión de Enzo Metifogo reacciones inmediatamente de las bancas los jugadores es que claro la pelota continúa en juego pero se dan cuenta que de hecho la cara ahí de Elbono Sánchez la reacción de Nano Díaz la imagen es clara lamentable la lesión que sufre un jugador de 18 años joven que se habla muy bien de él en Coquimbo un centro delantero con mucha proyección estoy de acuerdo para mí no era una jugada que ameritara una expulsión más allá de las consecuencias creo que tiene que ver con un infortunio más que nada una jugada totalmente de fútbol pero que por supuesto trae consecuencias lamentables esperemos que sea pronta la recuperación de Metifogo que sea de la mejor manera para que pueda cumplir con todas las expectativas y todo lo bueno que se ha hablado en Coquimbo unido de él un gran proyecto de la cantera pirata 1-1 el resultado final sigue sin levantar cabeza a Coquimbo unido el rendimiento más bajo de esta segunda rueda y tampoco levanta cabeza a uno Higgins que sigue ahí algo enredado en la zona media baja de la tabla te diría que no peligra el descenso pero más bien por otros equipos que vienen haciendo muy mal las cosas porque la irregularidad no es solo de Higgins sino que es peor aún en otros elencos como lo que vimos por ejemplo con Deportes Copiapó como lo que vimos con Cobreloa pero sin duda Higgins es un equipo importante de nuestro país la infraestructura que tiene es maravillosa y uno le exige más le pide más a un elenco que puede dar más de lo que está haciendo la tabla de posiciones Deportes Iquique Huachipato fue otro de los encuentros de esta fecha 24 encuentro que sí se pudo disputar recordamos que hay dos duelos que no se jugaron y es tremendamente preocupante lo de Huachipato muchos se han olvidado que Huachipato es el actual campeón del fútbol chileno es el elenco que levantó la copa hace un par de meses atrás se han tomado decisiones que al parecer no fueron tan buenas porque eso lo está perjudicando en lo futbolístico y del otro lado tenían a Deportes Iquique que empezó muy bien el torneo que después tuvo una baja pero que ahora está remontando y atención con la posición que pueda finalizar Deportes Iquique este año porque ahora me imagino que tiene en mente clasificar un torneo internacional sin duda se le abre el apetito al equipo del Cheito Ramírez que alcanza la UC con este triunfo en la tabla revisemos las imágenes del partido entre Deportes Iquique y Huachipato en el estadio Tierra de Campeones un partido vero que tenía además el condimento para Iquique que no estaba Edson Puch claro pero que estaba Estefan Pino y que está en un muy buen nivel totalmente arbitraje de Juan Lara en el estadio Tierra de Campeones buen marco de público como siempre la gente de los Dragones Celeste no le falla a su club Cheito Ramírez entrenador con tremenda campaña Igor Oca que en su llegada a Huachipato no ha podido encontrar en la vuelta no ha tenido un buen rendimiento pero el partido comenzaba con un buen rendimiento de la visita y tenía este aviso importante a través de Carlos Villanueva el jugador formado en Colo-Colo que tenía esa buena acción pero que encontraba una muy buena respuesta de Daniel Castillo buena acción también esta de Dylan Rojas que deja en el camino a Cris Martínez y le pone el centro realmente un pase a la cabeza Estefan Pino que después de 8 fechas vuelve a notar muy buena la jugada de Rojas y para qué decir la definición de Estefan Pino golazo de Iquique que se ponía en ventaja en el minuto 31 sí qué importante que Estefan Pino vuelva a hacer goles porque siempre está la esperanza para un jugador así estar en la selección chilena me imagino yo y más con la escasez que hay en esa posición hoy en día en la selección así que por qué no me imagino que el técnico lo tendrá al menos visto lo que está haciendo y es importante que Estefan Pino pueda seguir anotando goles César González aprovechaba ahí un error en la salida de Deporte de Iquique y posteriormente este tanto que de inmediato nos lleva al código QR para que ustedes puedan votar es el golazo de Agustín Agustín Nadruz increíble esta sí es jugada preparada esta es preparadísima noventera ochentera de esos tirolibres antiguos se encuentra ahí con Hansalina y Agustín Nadruz que marcó un golazo que usted puede elegir como el más lindo de la fecha 24 comenzaba la segunda mitad y comenzaba mejor nuevamente Guachipato un equipo que suele tener buenos arranques tanto en las primeras partes como en las segundas buen remate de Carlos Villanueva que me parece que fue sin duda el mejor jugador de Guachipato en este encuentro el que más buscó pasaba muy cerca su remate que sería un aviso de lo que vendría en el minuto 51 porque tras ese remate de Castillo y la duda de Castillo también en la contención le quedaba nuevamente a Carlos Villanueva que con un derechazo potente marcaba el 2 a 1 lo que era el descuento para la visita le daba vida al elenco de Igor Oca remate de Antonio Castillo la respuesta del Dani Castillo que deja ahí el rebote y bien Villanueva para poner el 2 a 1 nos vamos a lo que ocurría en el minuto 56 esta jugada increíble donde reacciona Cerda de buena manera pero después llegaría a los 76 una jugada que si bien es un gol de Ensoyos hay que destacar el pase de Pino ¿no? el pase y cómo la aguanta y cómo aguanta la pelota anteriormente es verdad buena victoria de Deportes y Kike un equipo que considerando lo que lo que hizo en la última temporada me parece que está haciendo una gran campaña como dijiste tú en el inicio se le abrió el apetito y tiene muy buenos jugadores bueno lo de Edson Puch es una lástima que no haya estado pero Edson Puch es uno de esos jugadores que a uno o sea uno pagaría una entrada para ir a totalmente y lamentablemente estamos en un momento en nuestro fútbol donde uno no pagaría una entrada por ver a cualquier jugador o cualquier equipo entonces este tipo de cosas hay que destacarlas sin duda buena victoria Deportes y Kike por 3 a 1 buen triunfo de Kike que llega a 39 unidades se mete en la parte alta alcanza a la Católica que recordemos tiene ese partido menos con Colo Colo que se va a jugar finalmente el 3 de octubre ya hay fecha para el clásico entre Colo Colo y la Católica jueves 8 de la noche así que veremos si Católica puede ganar ese partido y superar a los dragones celestes en la tabla de ubicaciones un elenco que celebró y que complica a otros Ñublen Severo que tenía un partido importante ante Cobresal dos equipos que estaban muy cerca en la tabla de ubicaciones Ñublen se con la idea de ya empezar a alejarse definitivamente de la idea de descender creo que es difícil es un equipo que tiene buenos recursos y que supo ganar la Cobresal en el estadio Nelson Oyarzún en lo que fue una buena tarde para el elenco de Mario Salas bien y que empezaba con el pitazo de Felipe González como decía Arturo estadio Nelson Oyarzún Gustavo Huerta versus Mario Salas Mario Salas versus Gustavo Huerta y que a los 11 minutos iba a tener la primera acción importante el remate fue de Gastón Lescano el pase había sido de García sin problemas contiene esa pelota el portero Nicola Pérez nueve minutos después en el 20 vendría el primer aviso del local con esta atajada de Requena muy bien abajo ante el remate de Pedro Sánchez tras el centro del Chuco Sosa muy buena la respuesta del portero argentino del elenco minero era buena la definición de Sánchez pero mejor todavía el manotazo de Zurda de Requena para mandar el balón al córner y acá se iba a animar Lorenzo Reyes buena velocidad saca esa pelota pero estaba Requena atento a la jugada del minuto 29 y en el minuto 32 lo que pudo ser uno de los goles de la fecha el Chuco Sosa que recibe por la izquierda un amalle dos amalles tres amalles pero su remate de Zurda se va desviado no logra vencer a Requena se quedó sin benzina sin nafta como se dice en Argentina el buen jugador Sosa si era gol era un golazo aparecía el código QR totalmente era el gol de la fecha pero no pudo ser para Sosa pero si pudo ser para Bayron Ollarzo aprovechando los últimos minutos de la primera parte otra vez animarse de media distancia parecía ser la solución en este encuentro y ahí está un festejo de ese gol dedicado para alguien especial buen remate que alcanza a tocar el portero en todo caso y ahí estaba Iron Ollarzo con un gol determinante en los primeros minutos del segundo tiempo iba a haber otro festejo pero no iba a durar demasiado si porque en el 55 Franco García convertía con ese remate cruzado buena la definición del argentino del delantero trasandino que bien defiende los colores de Cobrestal pero vemos como en la repetición queda en evidencia que estaba en posición fuera de juego no valía el gol que significaba en ese momento lo que podía ser el empate para Cobrestal no valía no sumaba pero buena la definición de todas maneras de García y ahí el juez Felipe González que dejaba ahí con el oído resentido el Leo Valencia le pitó muy cerca del oído y el Leo Valencia pedía la amarilla para el juez y atención a lo que iba a pasar a 15 del final el cierre de Rafa Caroca ante García está muy bien buena reacción de Caroca para llegar a desviar ese balón y en los últimos minutos Arturo un buen remate de Barrientos sí un jugador que es alternativa en Cobrestal siempre que ingresa deja algo siempre aporta con algo Barrientos y en esa estuvo muy cerca de Igualar el desvío en el defensor termina evitando lo que era el empate de la visita bien por Caroca que ya habíamos visto el cruce providencial anterior bien también en esa lo gana el equipo de Mario Salas que celebra con su cuerpo técnico respira a Ñublense le saca ventaja a Cobrestal en la banca y creo que ya que empieza a pensar en la mitad hacia arriba y se olvida de la lucha por el descenso y la lucha que está entretenida también es el mejor gol de la fecha sí por eso les hemos mostrado en tres oportunidades del código QR porque son los tres goles que elige la producción el primero es este de Santiago Ditborg a Cobreloa un muy buen gol que perfectamente se puede llevar en primer lugar y el que también pelea por el primer lugar es el golazo de Emiliano Vecchio que captura el balón a la entrada del área con la calidad de siempre define sin dejar opciones a Leighton la segunda opción y el gol de balón detenido que está en esta terna es este de Agustín Adrus Agua Chipato es un golazo además una victoria muy importante para su elenco pero es un golazo como dijo Arturo le recuerda a los 90 80 incluso pero tú no nacías todavía no nacía pero siempre he visto los videos por ejemplo Jaime Pizarro por ejemplo con el Vici tiene un golazo en una jugada similar para mí va por ahí yo me decanto por el gol de Nadrus si es que podemos votar hoy porque la semana pasada no nos preguntan es verdad vamos a ver si ahora nos preguntan en el corte mientras usted aproveche el código QR que está apareciendo en pantalla para elegir el gol más lindo de la fecha 24 hacemos una pausa y la resolución a la vuelta acá en goles el estelar de la fecha ya pasaron cosas en el corte sí porque estamos hablando del gol más lindo ya vamos a tener la resolución mientras Arturo nos metemos en el equipo ideal con una formación 3-4-3 se la jugó la producción volvimos a ah mira volvimos al 3-4-3 habíamos estado pegados un poco en esta formación después volvimos a una defensa con 4 y ahora volvemos a este esquema que le gusta mucho a la producción el hombre récord que no podía faltar Gabriel Castellón 669 minutos de imbatibilidad arquero de Universidad de Chile que está sacando chapa también de arquero de equipo grande tremenda la temporada de Castellón el arquero de este equipo ideal de la fecha 24 bueno ya se los adelantamos esta es una línea de 3 comandada por Matías Saldivia Iván Román de gran momento el jugador de Palestino y Rafael Caroca que fue clave en la victoria de Ñuulense 4 en el medio campo con Lorenzo Reyes como tapón como 5 Nicolás Fernández por la derecha Enzo Hoyos por la izquierda y Emiliano Vecchio en la creación y los goles a ver que los anote Ariel Uribe Estefan Pino y Leandro Fernández dice la producción tres hombres que están viviendo un gran momento lo de Ariel Uribe lo hemos destacado porque más allá de que no lo acompaña quizás un gran momento de su elenco él logra destacar por su calidad individual lo mismo que Estefan Pino y bueno Leandro Fernández que además lo acompaña al buen momento de la Universidad de Chile que es el puntero del fútbol chile y el DT debutante José Luis Sierra el Coto que vuelve a Nuna Española campeón en el 2013 como entrenador campeón en el 2005 como jugador ídolo total de la Furia Roja que se queda con el cetro del mejor DT de la fecha 24 y vamos con el jugador también si vamos con el jugador con los jugadores más bien que destacaron en esta fecha 24 los jugadores vamos a tener uno por supuesto pero empezamos por Rafael Caroca el defensa de Nubulense que recibió su tarjetita de jugador experto y si lo mismo que Arnaldo Castillo el delantero celeste que además anotó un gol Nico Fernández de Audax Italiano Ariel Uribe delantero hispano Estefantino el atacante de deportes Iquique Leandro Fernández el delantero de la Universidad de Chile el jugador experto y si de la fecha 24 es Leandro Fernández ahí está un festejo especial además ya lo habíamos dicho no lo había pasado bien por un tema familiar una pérdida muy sensible durante la semana y con este golazo que anota además le permite a la Universidad de Chile estar tranquila en lo más alto de la tabla de posiciones a la espera de lo que haga Colo Colo con sus partidos pendientes también pero Leandro Fernández es de esos jugadores realmente que él ha hecho muy muy bien a la Universidad de Chile el mejor gol Arturo el de Agustín Nadruz yo lo pedía mi opción y la gente también acompaña con el 63% de las preferencias buena la habilitación de Hans Salinas de taco y Nadruz que pone este bombazo para batir a Cerda ¿Votaste tú también por este? Yo voté por el que salió tercero no tengo problema en decirlo porque son gustos distintos en gustos no hay nada escrito en todo caso los tres eran maravillosos buen gol el de Nadruz los tres goles todos buenos sí hay que aclarar bueno el gol de Nadruz que se queda con el mejor de la fecha 24 y la tabla de ubicaciones que queda de la siguiente manera con Universidad de Chile en el primer lugar con 52 unidades Colo Colo que no jugó en esta jornada 45 la Católica en la tercera ubicación con 39 también el partido pendiente contra el Cacique Deportes y Quique alcanza los cruzados en la tabla con 39 también y Coquimbo Unido Vero que se queda con 37 pero aún en el quinto lugar sí también en esta primera parte de la tabla está la Unión Española Palestino y Everton recordemos que Everton no jugó esta semana va a tener su partido pendiente ahí a la espera de la fecha con Unión La Calera vamos a la segunda parte de la tabla y acá ya empiezan los que están más complicados algunos no tanto el caso de Ñublense de O'Higgins de Cobresal si usted quiere pero de acá en más Audax Italiano Huachipato La Calera Cobreloa y Deportes Copiapó son los que están sufriendo porque claramente no quieren descender muy complejo el panorama sobre todo para Copiapó que está a 4 de Cobreloa y para por supuesto los loínos que tienen menos 29 de diferencia de gol la programación la programación de la fecha 25 comienza el martes 24 de septiembre con el partido entre Palestino y Deportes Iquique en el estadio municipal de La Cisterna a las 15 horas y Cobreloa que se juega un partido de vida o muerte ante Ñublense en el Zorro del Desierto también ese martes a las 17.30 mismo día para que en el estadio nacional la Universidad de Chile se enfrente a este Huachipato que viene muy muy mal en cuanto a rendimiento Coquimbo Unido también el mismo día y a la misma hora a las 8 de la noche en el Francisco Sánchez rumoroso va a recibir a Everton de Viña del Mar miércoles partido que tiene que ver mucho también con la parte baja de la tabla Cobre Sal enfrenta a Audax Italiano en el estadio del Cobre a las 15.30 mientras que la Unión Española se enfrenta a O'Higgins en el Santa Laura también el miércoles pero a las 18 horas de la tarde día miércoles 25 8 y media de la noche la Universidad Católica se enfrenta a Deportes Copiapó y Unión La Calera va a medirse ante Colo Colo en el estadio Nicolás Chaguá el 16 de octubre recordemos que Colo Colo el martes 24 juega el partido de vuelta en la llave contra River Plate por los cuartos de final por eso se tiene que posponer este encuentro pero no se junta con la fecha fija ese partido no se juega entre medio se puede jugar así que así está la acción buenos partidos se vienen muy linda la parte baja de la tabla y por supuesto hay que ver como la U aguanta este último tramo quedan 6 fechas pero las 6 fechas más bonitas del torneo así es y también es muy bonito hacer este programa acá goles un poquito más expreso y se jugaron 6 de los 8 encuentros y es bonito estar con un grande como Arturo Millana un placer Arturo nos reencontramos la próxima semana que estén muy bien feliz 18 saludos 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 saludos